Hoy tenemos con nosotros en la entrevista al presidente de la Fundación César Ejido. César Ejido, don César Ejido, buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches, pues encantado de estar aquí nuevamente. Gracias. Viene a darnos una noticia importante porque hace muy poquito conocíamos el fallo del jurado internacional que daba el premio del Museo de la Palabra, el Premio Internacional de Relatos del Museo de la Palabra. Pues sí, un jurado compuesto por 21 embajadores y dos representantes de la Junta de Castilla-La Mancha, el consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, y el delegado, Fernando Hou, pero 21 embajadores que hayan tenido a bien ser jurado del premio. Naturalmente ha habido un jurado técnico, premiamente, de más de 20 profesores y catedráticos que han hecho una selección. De esos 36 finalistas, los 21 embajadores son los que nos han enviado el acta del ganador y de los acésis. El ganador, que el premio son 20.000 dólares, es un escritor... Pues sí, quizás sí. Es un escritor argentino. Luego después, en inglés, es un escritor americano, de Estados Unidos, de Chicago. En árabe, es un escritor que es locutor de radio y televisión del Cairo, de Egipto. Y en hebreo, es también un periodista de Jerusalén. Bueno, ese es el acta que nos han enviado. Yo estoy muy contento y un poco sobrepasado, porque han participado 119 países. Verdaderamente, 119 países, como dice mi equipo, no es medio mundo, es mucho más de medio mundo, 22.571 escritos. Verdaderamente, yo creo que es una... quizás sea de suerte, porque nosotros no hacemos publicidad en nada, igual que tampoco pedimos subvenciones ni ayudas económicas a ninguna institución, ni pública ni privada. Nos distinguimos de eso en algunas otras fundaciones, a las cuales respetamos, pero nosotros, este es nuestro espíritu y así vamos a seguir haciéndolo. Creo que pueden tener una presencia muy especial el día que se entreguen estos premios. Sí, hemos invitado a los príncipes y bueno, pues estamos pendientes. Se propuso, según agendas, el día 23 de noviembre, que es el día que Naciones Unidas, o un grupo de países de Naciones Unidas, determinó que fuera el día internacional de la palabra, haciéndolo coincidir con el día que inauguramos el Museo de la Palabra, que fue un 23 de noviembre. Y con el mismo lema que tenemos en una piedra de más de una tonelada, puesto en la fachada del museo, que como se sabe, es una estructura palaciega del siglo XVIII. Decimos que está en Quero, para que no lo sepa. Sí, en Quero, que es mi pueblo, del que estoy muy orgulloso y además muy satisfecho. Y ahí tenemos la casa, la sede del museo, con el lema de la casa, que es la palabra es el vínculo de la humanidad. Está puesto en castellano, en inglés, en árabe y en hebreo. Quizá lo más impresionante de esta tercera edición del concurso es que se han hecho bajo la denominación, todos los relatos, palabra y libertad. Y eso nos pone un poco en el conocimiento de que es posible que tantos países y tantos escritores hayan participado legítimamente por el premio, 20.000 dólares. No sé si será mucho o poco, pero quizá hayan. Pero tenemos la sospecha que muchos de ellos lo han hecho por afinidad con los objetivos y los fines de la Fundación César Ejido Solano, que no son otros que poner la palabra como herramienta para la convivencia entre culturas y religiones distintas. Veo que han elegido la palabra libertad este año como estandarte, no un poquito, de esta fundación, libertad. Pero me gustaría que viera, porque hemos preguntado a diversas personas, ¿cuál es su palabra preferida? Vamos a verlo. ¿Cuál es su palabra preferida? Quizá amor. ¿Por qué? Porque el amor abarca todas las cosas. Para mí el amor es lo más importante que debíamos tener, pues todo ser humano. Amor. ¿Por qué? Porque es lo que hace falta en el mundo, amor. Si hay amor, no habría guerras, no habría conflictos, sería una balsa de aceite en el mundo y no estaríamos como estamos hoy en día. ¿Mi palabra preferida? Pues tengo muchas, la verdad, pero una de ellas es amistad. ¿Por qué? Porque es una palabra muy bonita, refleja tanto la amistad, refleja cariño, amor. Genial. ¿Cuál es su palabra preferida? Arrebocio. ¿Y eso qué significa? Arre para la burra, bo para que pare y si yo también. Cógeme, poneme un aprieto. Vale. ¿Vale por qué? Porque sí. ¿Porque le gusta, porque suena bien, porque significa algo para usted? Que tiene un sentido muy amplio. Vale para muchas cosas, ¿vale? Gracias. Bueno, pues nos vale, ¿no? Pues yo creo que sí, que nos vale. Contestaciones. Siempre es muy agradecido la espontaneidad de la gente y de nuestra tierra, fíjate, amor, amistad. Al final es la que gana, ¿no? Sí. De la pequeña selección que hemos hecho. De toda esta pequeña encuesta, amor y amistad. Eso quiere decir que somos buena gente. Pero palabras positivas. Y palabras con un gran sentido, ¿no? Con un gran contenido, ¿verdad? De una manera muy simple y popularmente considerado, pero con un gran contenido. Cuando la gente se define sobre la palabra amor, la palabra amistad, yo creo que eso es... Necesitamos más mensajes positivos que, en el fondo, es lo que pretende su fundación, transmitir un mensaje positivo. Pues es cierto. Queremos dar un mensaje, ya que tenemos esta oportunidad histórica en el que estamos en el foco de observación de tantísimos países, exactamente 119 países, grandes, pequeños y medianos, pues dar un mensaje sereno, tranquilo, sencillo y auténtico como somos nosotros, como es nuestra tierra. Tanto como este señor, ¿no? que nos decía, soy incapaz de reproducir lo que ha dicho para decir a la mula a rebosio. Está en el lésico habitual, los que somos del pueblo lo sabemos. Arre era lo que se le decía a la mula para echar a andar, y eso era para pararlo. O sea que, en fin, no ha pasado tanto tiempo, aunque supongo que la juventud no tiene ya sentido esas palabras. Pero me ha gustado que también salieran ahí, porque entraron a formar parte del lésico más popular y más cotidiano. El que iba al campo con una mula, pues ese era el lenguaje que utilizaba. Me gustaría también preguntarle por una cofradía, una cofradía de nuevo cuño que tenemos en Castilla-La Mancha, y quiero que me hable de ella. El nombre, desde luego, suena estupendo, muy honorable, Cofradía de los Caballeros de Don Quijote. Pues ahora hemos creado la muy ilustre Cofradía, muy honorable Cofradía Internacional de Caballeros de Don Quijote. Que ya tiene unos cuantos caballeros. Tiene unos cuantos caballeros, pero... Debemos decir que también pueden ser damas, aunque sea de caballeros. Y hay damas también, efectivamente. Pero la gran sorpresa es que lo hemos echado a andar hace poco tiempo. Y también hemos debido tener mucha suerte con esto, porque hay 84 embajadores acreditados en el Reino de España, en representación de sus 84 países, cada uno el suyo, que han aceptado, y además con entusiasmo, el ser muy ilustres caballeros de la muy honorable Cofradía Internacional de Caballeros de Don Quijote. Eso nos da mucha fuerza, pero estratégicamente nos sitúa en una situación muy privilegiada frente a los objetivos de la Cofradía. No se creó la Cofradía para que sea un club social ciertamente relevante por los embajadores y las personalidades que lo pueden componer. No, el fin es mucho más sencillo y quizá también mucho más eficaz. Es dar a conocer internacionalmente a todo el mundo, ya que tenemos este apoyo internacional tan claro y tan evidente, y este conocimiento de tantos países, de lo que hacemos, lo que puede ser el lema de nuestra región a nivel mundial, que es tierra auténtica. Dos palabras, no nos metemos con nadie, no le quitamos nada a nadie, somos tierra auténtica. Y así nos gustaría que trascendiera a nivel mundial y que nos definiera en el mapa mundi dentro de España como tierra auténtica. Bueno, de estos 84 caballeros de momento que tiene la muy honorable Cofradía, la Cofradía Internacional, tenemos al embajador de Japón, por supuesto al de Israel. Sí. Tenemos Gran Bretaña, que siempre parece que son más reacios en principio. Pues son entusiastas. Pero sí, también entusiasmados, como no, por participar de esta cofradía. Y tenemos, que a mí me ha encantado, al embajador de Rusia, que ha dedicado palabras muy bonitas. La obra inmortal maestra Don Quijote es el libro más querido de Rusia y que por eso le hace le llena de orgullo. Dice que ha sido y sigue siéndolo. La verdad es que, bueno, usted ha abierto el dosier ese por la embajada de Rusia, el embajador de Rusia, pero hay cosas muy bonitas también de Japón, de Suecia, de, en fin, muchos países. Son 84 países. Muy bien, ellos en principio van a ser, nunca mejor dicho, los embajadores, que van a llevar este mensaje internacionalmente para que Castilla y la Mancha sea declarada tierra auténtica y a la vez de concordia. Y tierra de concordia por la ONU. Tierra auténtica es lo que nos define. Y vamos a ver si lo ponemos de moda mundialmente. Y tierra de concordia es lo que la ONU tiene que concedernos a todo el mundo en un acto de generosidad que viene motivada por dos cosas. Por el poder que representan 84 países que nos van a apoyar, entusiásticamente además, y porque tenemos dos realidades solamente que es Toledo. Toledo lleva ocho siglos intentando convivir entre judíos, árabes y cristianos. De hecho, ahí están dos sinagogas, dos mezquitas, una catedral enorme y todas las iglesias. Eso es el reflejo de un intento de convivir. Unas veces bien, otras veces mal, otras veces regular. Como la vida misma, como es la raza humana. Y luego después que tenemos un estupendo Relaciones Públicas Internacional, que es Don Quijote de la Mancha, que todo el mundo conoce, que todo el mundo... Que mejor paladín que Don Quijote. Claro, se siente inventificado y es un Relaciones Públicas. Nosotros vamos a ver si conseguimos esto como siempre. Tenemos que acabar ya, perdone. Nosotros, si nos permite, también nos vamos a investir como embajadores de este mensaje, para que Castilla-La Mancha sea esa tierra de concordia, esa tierra auténtica. Pues muy agradecido. Y su ayuda será muy bien recibida y además muy conveniente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tendremos ocasión de hablar más sobre todos estos proyectos que van a situar a Castilla-La Mancha, pues en el centro del mundo, prácticamente. Ha sido un placer estar aquí y ese es nuestro intento, humildemente, y como conseguimos las cosas paso a paso. Paso a paso. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Ha sido un placer. Nosotros continuamos ahora con nuestro especial Farcama, después la provisión del tiempo. Gracias.